El aire de mi mente suena un grito de libertad Poesías que disparan el sentir de lo demás Quiero que pase el tiempo sin cantar esta canción Las niñas de mis calles procesan la plantación Oro de chiquillo con el aire del patrón Las flamencas haciendo palma y el redobre de un cajón Los males y las calligas salen volando Cuando con mis chirigotas salgo cantando Las canciones que se han preparado para disfrutar ¡Soy la nación! 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 ¡Soy la nación!